Vamos a enviar también por ahí a un gran amigo por ahí desde Euginaga, Chihuahua también que nos acompaña Un gran amigo que es mi compadre Álvaro Y todos nosotros admiramos mucho la música, mis comparitos, preséntelo a usted viejo Venga ese viejo, mi primo por ahí Juan Orozco de los Bravos de Euginaga, primo E Por ahí, amigazos de hace años Muchas felicidades No, no, gracias por estar con nosotros, primo E, gracias Es un honor tenerlo aquí con nosotros Gracias, gracias Comparito, ¿cómo anda mi primo? Gracias, gracias por acompañarnos, compadre, gracias de corazón Fuerte el aplauso a mi compadre Juanito por allá desde Euginaga, Chihuahua Los Bravos de Euginaga, compadre Algo bonito para todos ustedes Con mucho cariño, para complacerlo Y eso bonito, compadre, los temas que grabamos por ahí en el 2015, por ahí, compadre De nuestro tercer material Eso que ya por nombre, como una fiera, ahora en la voz de mi compadre Juanito, gracias, compadre Vamos a ver que sale, muchas gracias Échale, compadre, y eso bonito, ¿qué dice, compadre? No me pidas que te deje de querer, amor Porque sabes que esto no se va a poder, oh no Desde que te conocí, quedé perdidamente enamorado de ti Te amo con pasión Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin fin Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con uñas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Desde que te conocí Quedé perdidamente enamorado de ti Te amo con pasión Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con uñas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Como una fiera